Buenos días América Latina y buenas tardes España. Comenzamos este 11 de septiembre mandando un abrazo enorme al pueblo demócrata de Chile que hoy recuerda el 50 aniversario del golpe de estado del genocida Augusto Pinochet. ¡Viva la democracia! ¿Con qué empezamos hoy Sergio? El viernes nos llegaba a última hora nuestra redacción la noticia que el juez Escalonilla desimputaba a Juan Carlos Monedero y a Podemos como investigados en el caso Neurona y es que prometimos que aquí vamos a ampliar esa información después del fin de semana y a eso nos vamos a dedicar hoy. Sería mejor Sergio hablar del no caso Neurona porque no hubo nunca nada solo rumores de Manuel Calvente un ex empleado de Podemos que en 2020 cuando fue despedido por un caso de acoso contra una compañera fue usado por los medios de la derecha para poner el ventilador y lanzar rumores de que la información morada de que la formación morada perdón tenía una caja B. Pongamos un poco de contexto a nuestra audiencia. Corría el año 2019 y el poder mediático y empresarial y la derecha política trabajaban para que Podemos no entrar en el gobierno de coalición después de haberse celebrado dos elecciones ese mismo año en abril y en noviembre. Así abría el telediario de TVE el 5 de diciembre de 2019 para informar de unos rumores, repito, de unos rumores. Esta carta enviada a la dirección de Podemos por Mónica Carmona, una de sus abogadas, es la que abre la caja de Pandora. Denuncia represalias por investigar junto a su compañero despedido, José Manuel Calvente, graves irregularidades financieras y laborales y también las consultas del partido. Podemos, que niega esas irregularidades, está tramitando el despido de Carmona y ya ha echado a Calvente a través de un burofax por acoso sexual y laboral. Televisión Española ha tenido acceso a ese burofax, casi 20 páginas en las que la formación morada denuncia ese acoso que Calvente supuestamente cometió hacia una de sus subordinadas. Mensajes, audios, conversaciones que se remontan a 2017. Podemos anuncia además medidas legales contra él. Esta mañana Pablo Iglesias no ha querido hacer declaraciones sobre esto. Sí que lo ha hecho la secretaria de Feminismos del partido. Estas situaciones son inadmisibles y defendemos nuestra lucha contra las violencias machistas y contra la discriminación por motivos de género. Calvente en un comunicado ha negado todos los hechos. Asegura que se trata de un complot para desacreditarlo, de una venganza por estar investigando al secretario de Organización, Alberto Rodríguez. Además, afirma que existen documentos que impliquen a la diputada Yone Belarra. La pieza de Televisión Española que acabamos de ver era solo de rumores. Mirad, mirad este vídeo para que vayáis teniendo la foto completa de lo que es un claro caso de lawfare o guerra jurídica. ¿Dónde está? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da explicaciones? ¿Y por qué un día más sigue sin presentar su división cuando la corrupción le acorrala? De rumores, pero ella dio la excusa perfecta para que el Partido Popular se aliara con la mentira contra Podemos. Cuca Gamarra se estrenó como portavoz del Partido Popular pidiendo explicaciones a Podemos por un rumor. En su estreno ya apuntaba maneras de que no era muy amiga de la verdad. Rumor es rumor y que diría la grandísima Rafaela Carra. ¿A quién le pedía la dimisión Cuca Gamarra aquí, Laura? ¿A quién va a ser? A Pablo Iglesias, que acababa de ser nombrado vicepresidente del Gobierno. A pesar de la inconsistencia del caso y de un informe de la Policía Nacional sin rigor, en julio de 2020 el juez Escalonilla de la Audiencia Nacional decidió abrir una causa contra Podemos por financiación ilegal. Lo llegaron a llamar la Gürtel de Podemos y así se informó desde los medios de comunicación de la apertura de una causa judicial basada en informaciones falsas. La investigación del juez parte de una denuncia por financiación irregular que presentó un abogado del partido despedido el pasado mes de diciembre, José Manuel Calvente. Su declaración ante el juez, según el auto, sirve para llamar a declarar como investigados el 20 de noviembre al secretario de Comunicación y responsable de las últimas campañas electorales, Juanma del Olmo, a la gerente Rocío Bal y al tesorero Daniel de Frutos. Podemos, como persona jurídica, también está imputado por malversación en un auto en el que el magistrado no detalla los indicios delictivos. El magistrado pone el foco en dos empresas de comunicación que contrató el partido para las elecciones de abril de 2019, pide a la policía que identifique los pagos que ha realizado Podemos a esas empresas y solicita información de las sociedades mercantiles en las que el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, aparezca en los órganos de administración. Bajo la lupa, además, la llamada caja de la solidaridad a la que hacen aportaciones los cargos públicos de la formación y las obras de la nueva sede estatal del partido. Podemos ha pedido la nulidad de todas las investigaciones. Denuncia que el juzgado solo le ha entregado 40 minutos de las 3 horas que duró la declaración de José Manuel Calvente. Creen que así, a ciegas, es imposible ejercer su derecho de defensa. ¿Cómo? ¿Que el magistrado no detalla los hechos delictivos y, a pesar de eso, Televisión Española abrió su telediario con un informe judicial basado en rumores? ¿He oído bien? ¿Podéis poner de nuevo esa parte, compañeras y compañeros? Podemos, como persona jurídica, también está imputado por malversación en un auto en el que el magistrado no detalla los indicios delictivos. No estás sordo, Sebas, has oído muy bien, ya sabes, es burdo, pero van con ello. Pero espera, ¿qué hay más? José María del Olmo, uno de los amigos de Villarejo, que le publicaba en el confidencial todos sus falsos informes polizales contra Podemos, se ponía así de solemne en el programa de la también amiga de Villarejo y esposa de Juan Muñoz, condenado por el caso Villarejo, por usar información sensible para extorsionar y cobrar una deuda de un antiguo socio. ¿Esto está judicializado, no? Sí, sí, esto es una investigación que está en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid y, bueno, lo que hemos publicado en el confidencial son documentos que tienen que ver con esa investigación, que sigue avanzando. Hay que recordar que Podemos está imputado en ese caso por un delito tan grave como malversación de caudales públicos y apreciación indebida. Joder, yo he visto pelis de mafiosos que eran mucho menos mafiosos. Aquí Ana Terradillos, que sustituyó ese verano a Ana Rosa Quintana en sus vacaciones, porque ya sabéis, las cloacas nunca descansan. Una denuncia de uno que era compañero vuestro, José Manuel Calvente, pero es que el juez va más allá. Ahora lo que dice, o mejor dicho, imputa a Podemos como persona jurídica, cita a declarar a tres personas que son de la cúpula y todo por una presunta financiación irregular y malversación de caudales públicos. Calvente no llegaba a esto, llegaba a malversación de caudales públicos. Yo te pregunto, ¿Podemos ha financiado de forma irregular? ¿Saben quién es? Ana Terradillos, ¿no? La amiga de Villarejo. Ana Terradillos es la periodista que difundió en la cadena SER, donde trabajaba en 2016, el falso informe Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que elaboró Villarejo y que decía que Podemos se había financiado de Venezuela, causa que también fue archivada en la Audiencia Nacional, por cierto. En realidad, lo que yo no entiendo es por qué si un médico se dedica a matar pacientes es expulsado de la carrera médica y juzgado por la vía penal, mientras que hay periodistas que mienten a sabiendas y no son juzgados. José María del Olmo llegó a comparar a Podemos con los condenados por las tarjetas Black de Caja Madrid. No es posible acreditar con esos gastos que ese dinero efectivamente se ha utilizado para eso y no se ha utilizado, como sospechan los investigadores, para pagarle comisiones a monedero o para gastos que no tienen nada que ver. Es evidente que, insisto, no forma parte de la lógica comercial, hacer retiradas hasta cuatro en un mismo día de 600 euros para disponer de efectivo. Evidentemente, de esa forma se evita cualquier tipo de control. Y recuerda mucho a lo que hacían algunos consejeros de Caja Madrid con las tarjetas Black, como por ejemplo Morales Antigna, hacer retiradas continuamente de efectivo para que no se controlara qué ocurría luego con ese dinero. El confidencial se dedicó especialmente a difundir informaciones falsas sobre el caso Neurona. De hecho, otras de sus periodistas, Isabel Morillo, que se sientan las tertulias de la cadena SER, Radio Nacional o en Televisión Española, también mentía. Es imposible que Isabel Morillo se dedique a mentir porque ayer mismo escribía en un tuit diciendo que admiraba a Silvian Chaurrondo que le paró los pies a Feijó en plena campaña electoral cuando intentó mentir diciendo que el Partido Popular había revalorizado las pensiones durante los gobiernos de Mariano Rajoy. A lo mejor el tuit de Isabel Morillo diciendo que admiraba mucho a Silvian Chaurrondo lo que busca es que la llamen más de tertuliana a las mañanas de Televisión Española, que se cobran 300 euros por tertulia, que seguro que le vienen muy bien. A la periodista del periódico de España. ¿Quién es esta mujer que miente tan bien? Pues Isabel Morillo es una periodista andaluza que trabajó en el Correo de Andalucía y de ahí dio el salto al confidencial donde informaba de política andaluza. De ahí, por su buen trabajo como ariete contra Podemos, mejoró sus condiciones económicas y fue contratada por el periódico de España, el nuevo digital de prensa ibérica, el grupo al que pertenecen numerosos periódicos regionales como Diario de Mallorca, La Nueva España de Asturias, La Opinión de Murcia o el periódico de Cataluña. El periódico de España no fue el medio que despidió a Fernando Garea a solo tres meses de poner en marcha el nuevo medio. Efectivamente, él mismo. Seguro que lo despidió por mentir, ¿a que sí? Seguro, seguro, seguro. A Fernando Garea lo despidieron por hacerle una entrevista a Alberto Garzón durante la polémica de las macrogranjas y desmontar bulos, como que el ministro de Consumo quería prohibir que se comieran chuletones de ternera. Bueno, a ver, vamos. Vamos a lo que vamos, que nos encanta señalar periodistas y medios de comunicación y luego se enfada con nosotros la Asociación de Periodistas de Madrid. Y en el no caso neurona, ¿dónde andaba Eduardo Ainda? Pues haciendo lo que mejor sabe hacer, mentir y traficar con información falsa. Caso neurona, Eduardo. La UDF concluye que Juan Carlos Monedero cobró una comisión de 26.200 euros y que la famosa factura será más falsa que la alto cargo Nani de Podemos o más falsa que las promesas de Pedro Sánchez, Eduardo. Pues sí, ya va siendo hora que algún juez meta mano a Podemos que, en fin, sobre quién ha planeado la sombra de la corrupción durante mucho tiempo, que se ha financiado por parte de dictaduras iberoamericanas terroríficas, por parte de una dictadura, una teocracia tan salvaje como la Irení, que cuelga homosexuales y que la pida mujeres. Y yo me alegro de que se haga justicia y de que lo que denunció hace ya dos años José Manuel Calvente, que es un tipo decente, ahorrado, pues se sustancie y se haga justicia. Vamos a ver qué ocurre. Porque hay que decir que yo nunca vi en democracia un partido con tanta protección desde el punto de vista del establishment y, sobre todo, con tanto miedo de los jueces hacia ellos como es el caso de Podemos. Los jueces tienen un miedo atroz a Podemos porque Podemos, si tú te enfrentas a ellos, aunque tengas toda la razón del mundo, como ocurre, en fin, con el juez García Castellón, con el juez Escalonilla en este caso, pues corres el riesgo de que te lynchen en las redes sociales a base de bien. Pobrecitos los jueces que le tienen miedo a Podemos por denunciar en un Twitter que se han armado hasta 20 casos falsos de corrupción que han sido todos archivados. ¿Y la tele de derechas que ve la izquierda no mintió? ¿Cómo no? La sexta, tu tele de izquierdas amiga. La cadena dirigida por Antonio García Ferrera se dedicó en cuerpo y alma a difundir los rumores y a acusar a Podemos de haberse financiado ilegalmente y hasta de usar recursos del Ministerio de Igualdad para pagarle a la niñera de los niños de Irene Montero. Dentro vídeo. Y mientras, en el partido morado insisten en diferenciar entre su supuesta caja B y la del PP. Esa supuesta caja B es una de las acusaciones del exabogado de Podemos por las que se ha imputado a la formación. En su declaración judicial íntegra, la que ha tenido acceso la sexta, habla de sobresueldos, de comisiones y de contratos simulados. Pero cuando el juez trata de profundizar, Calvente sigue siempre un mismo patrón. Se escuda en suposiciones, lo van a escuchar y en la rumorología. Confirman fuentes jurídicas a la sexta, le citan a declarar en calidad de investigado el próximo 15 de marzo a las once y media de la mañana. Será cuando Monedero tendrá que ir a dar respuesta ante el juez Escalonilla, que sospecha que habría justificado el cobro de 26.200 euros por parte de Neurona con una... Y Antena 3, en los informativos más vistos en España, ¿no se hizo eco de los rumores y las falsedades? Cómo no, Laura, que nos falte nunca una buena ración de libertad para difamar a Podemos en Antena 3. Parte de la cúpula de Podemos ha declarado esta mañana ante el juez por presunta financiación irregular del partido. Son Juan Manuel del Olmo, el responsable de comunicación y también la gerente de la formación, el responsable de finanzas y la de compras. Ellos han dado su versión sobre el contrato a la consultora Neurona durante las elecciones de 2019. Según sus abogados, hoy han acreditado todos sus trabajos y esto debería servir, dicen, para cerrar... Pero si parece que habla del cartel de Sinaloa en lugar de la dirección de Podemos. ¿Qué cosas? ¿Esto es todo? A ver, Sergio, para, 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 que tenemos un poquito más. Las preguntas sobre la investigación a Podemos persiguen al gobierno, que insiste en su defensa de la coalición. Somos un gobierno fuerte, un gobierno cohesionado y nada tiene que ver eso con que la justicia haga su trabajo y no tengo mucho más que añadir. El PP mantiene la presión sobre el presidente del gobierno y le pide que actúe. Porque Podemos está imputado como partido y con la misma barra de medir de Pedro Sánchez ahora mismo tendría que cesar a Pablo Iglesias. Mientras, el abogado que denunció a Podemos asegura que ha recibido amenazas para que no hable ante los jueces, pero promete seguir hasta el final. ¿Sólo el Partido Popular y el Partido Socialista se apuntaron a levantar sospechas sin pruebas? Sí, que te lo has querido tú. Vox ni corto ni perezoso se presentó como acusación particular en el caso para tener todavía más minutos de televisión. En la mañana de hoy, Vox ha presentado ante Fiscalía, ante Corrupción, una denuncia por la supuesta financiación ilegal de Podemos. A la vista de los hechos que ocurrieron el pasado 27 de diciembre del 2019 en la Embajada de México en Bolivia, las declaraciones del gobierno boliviano de su ministro de Defensa y de la Fiscalía boliviana y tras la visita de nuestros diputados, don Víctor González y don Germán Terz, hemos considerado que existen indicios sólidos de la supuesta financiación ilegal de Podemos. Consideramos que debe ser investigado y para ello hemos instado a la Fiscalía el inicio de sus actuaciones. Desde el Grupo Parlamentario Vox hoy presentamos una batería de preguntas que se suman a las ya registradas en semanas anteriores. Los españoles, los bolivianos merecemos saber la verdad. ¡Viva España! ¡Viva Bolivia! Y viva Susana Díaz y todo es mentir el programa de Telecinco donde la única verdad es el nombre. Cuando las cosas no se hacen bien, pues le pasa lo que le ha pasado al señor Monedero y él tendrá que dar explicaciones. A mí hoy me hubiera gustado escucharlo. El otro día lo escuché atentamente y hoy no ha sido posible. Está invitado y si quiere... Y me imagino que a la señora Yolanda Díaz tampoco le parecerá bien esto. Esperad, esperad, que todavía hay más. Y es que otra cosa no, pero no faltó creatividad. Y por cierto, señor Iglesias, si usted no se dedicara a gastar los recursos de todos los españoles en la niñera oficial, a lo mejor tendríamos recursos para los dentistas, para las gafas, etcétera, etcétera. Porque le ha faltado un coche para la niñera. Muy joven, muy revolucionaria, muy moderna, muy progre, que contrata a una niñera con dinero público para cuidar de su hija. Eso es ser joven, por Dios. O para la niñera oficial de Pablo Iglesias, con los recursos de todos los españoles. Y que a la vuelta le esté esperando toda la comitiva, la corte, con el coche de la niñera también. Tienen una niñera pagada con dinero público y están investigados también por el asunto neurona. Un antisistema con niñera pagada por todos los españoles. Cuando con el dinero público puede pagar a la niñera. Por lo de la niñera oficial, pagada con el dinero de todos nosotros. Así es muy fácil, claro. Así es muy fácil. No solo le pagamos la niñera, sino a escoltas que patean policías. Ya está bien, ya está bien. Y resulta que acabamos de enterarnos que en el PAC de vicepresidente comunista se incluía una niñera, una niñera financiada, una niñera financiada públicamente por todos los españoles, con cargo, con alto cargo en el ministerio y un nivel 30 en la administración. Por la contratación con fondos públicos y por tanto con presupuesto que pagamos todos los españoles de una niñera y por tanto de la utilización de esos fondos para el uso personal de la titular de esa cartera. José María del Olmo, el periodista del confidencial que se dedicó a difundir el no caso en Neurona, fue incluso invitado por Televisión Española a mentir a la televisión pública, ojo, pagado con dinero público, y levantar más sospechas sobre Juan Carlos Monedero. Pero usted está imputado ahora. Los juicios todos archivados. Pero usted está imputado en este momento por Blancho de Capitales. No, no, no. Pues igual que abro el Juan de Escaronilla. Lo digo para que no mienta. Claro, pero usted como periodista vinculado a las cloacas sabe cuál es el ejemplo de este tipo de cuestiones, ¿no? No, mire, usted... Te acusan, te acusan, como usted me ha preguntado ahora. No pierda usted, no se puse nervioso, no se puse nervioso y no pierda la compostura. No pierda la compostura. ¿Has hecho una pregunta y ahora usted me puse una pregunta y ahora... No, pero es que no pierda la compostura, usted es el invitado y yo soy el periodista, yo pregunto. No, yo le estoy preguntando porque no mienta. Digo, no todos los procedimientos están cerrados. En estos momentos usted no mienta. En estos momentos usted está imputado por falsedad documental y Blancho de Capitales. Claro. ¿La culpa de la división en Podemos es de Nestlé o de quién es? Bueno, yo le pregunto. Y ahora vamos a escucharlo, un momento. Sí, por favor. Entonces, le digo que desde los comienzos de Podemos hemos sufrido todo tipo de agresiones donde el periodismo de las cloacas ha sido muy importante y usted lo conoce perfectamente porque forma parte de esas cloacas. Usted es amigo de Villarejo. No. Y por tanto, como usted amigo de Villarejo, forma parte de esas cloacas. Escúchame ahora, yo he escuchado a usted. Ahora tiene usted que escucharme, ¿no? Entonces, ha habido una connivencia entre determinados jueces, algunos están en la cárcel. Sí, por ejemplo, el juez Alba está en la cárcel por querer encarcelar a la jueza Victoria Rosel. Entonces, si usted pone cara de sorpresa es que no tiene usted ni idea de lo que está hablando y demuestra por dónde respira usted. Ay, vaya, vaya, vaya con el periodista de Confidencial. A todo esto han publicado algo estos mismos medios y periodistas una vez que se ha conocido la desimputación de Monedero y de Podemos en el no caso Neurona. ¿Qué te pasa, Laura? ¡Laura! Que esto es televisión, que aquí no se puede estar calladita. Pero, Laura, dinos algo. Bueno, bueno, a ver, ningún periódico ha llevado a la portada la desimputación de Podemos y Monedero, pero algo, algo han dicho, aunque muy poquito, desde luego no abriendo telediarios. Escuchemos a Aymar Bretos, en hora 25 de la SER. Es una certeza que Podemos, igual que ha logrado muchas victorias políticas, también se ha equivocado muchísimo en política, y es una certeza que Podemos tiene ahora en política el peso menguante que los votantes le vienen otorgando. Pero lo que también es una certeza, y además bastante incontestable, es que a Podemos será sometido a un hostigamiento descarnado del que difícilmente ninguna formación habría salido viva. Hay que resaltar también que ha habido periodistas, aunque no muchos, pero algunos sí, como Manuel Rico, que han mantenido la honradez y la deontología profesional. El viernes, tras conocerse la desimputación de Podemos y Juan Carlos Monedero, dijo esto. Rico. Bueno, a ver, yo creo que tanto Neurona como la cacería judicial a la que se ha sometido a Podemos es completamente impropia de un Estado democrático, completamente impropia. Simplemente por recordar algunas de las causas, ¿no? Se habló de sobresueldos, pago de sobresueldos al tesorero, que se había desviado dinero de la caja de solidaridad del partido, que se habían inflado los costes de las obras de la sede de Podemos. La financiación ilegal, el caso Niñera. Hay medios de derecha y de ultraderecha en este país que dedicaron muchas más portadas a este caso inexistente que a la Gürtel, por poner un ejemplo, donde sí hubo sobresueldos a los tesoreros y a todos los que pasaban por allí, donde sí se inflaron las obras de la sede, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece impropio de un Estado de Derecho que se tarde... Esta causa lleva tres años abierta. Esta no causa lleva tres años abierta. ¿De verdad que un juez en España tarda tres años en comprobar si una factura es falsa? O sea, eso es admisible, porque desde el primer momento Monedero dijo, y además desde el primer momento estuvo dispuesto a colaborar con la justicia, que la factura era falsa. Aquí hay una denuncia que se ha demostrado falsa. Hay un informe de la UDEF que se ha demostrado falsa. Vamos, el análisis o incorrecto en elementos absolutamente fundamentales. Es algo completamente inadmisible. Todos estos, este juez con tres años, el tema abierto y alimentando esas portadas. El daño no se puede reparar, pero aquí alguien asume responsabilidades o no, o esto sale gratis. Quiero decir, a los que hicieron el informe de la UDEF les va a salir gratis. Al denunciante le va a salir gratis. No pasa nada porque un juez tarde tres años en comprobar si una factura es falsa. Yo creo que hay que tomar medidas y cambiar esto, porque la imagen de la justicia, que por otros motivos, y algunos ajenos a ellos, no goza del mejor momento en este país, es que yo creo que estos elementos son absolutamente inaceptables. Muy grande, muy grande, rico ahí. Hay otra periodista, Nieves Concostrina, que dejó las cosas claras hace no mucho y a la que, oh casualidad, le quitaron una columna en el país. Gente como Ferreras ha hecho mucho daño a la confianza de la población en el periodismo porque parecía que el periodista era o debía ser ese vigilante que hiciera algo. Entonces te encuentras a periodistas, a Ferreras y a su señora y a sus acólitos, que son sus acólitos que están allí diciendo, es burdo pero vamos con ello. ¿Qué piensa la gente? Son unos corruptos igual que los políticos, igual que los jueces, igual que los... Entonces nos meten en el mismo saco y ahí estamos. ¿Y no es una anomalía que esté todavía en la televisión? Hombre, una anomalía tremenda. Lo que pasa es que no tienen ningún escrúpulo, no tienen vergüenza y el dinero está por encima de todo. Esto en un año se ha olvidado. Bueno, a mí no se me ha olvidado, les tengo presente todo el día porque no les perdono que hayan arrastrado la profesión por el fango. Yo como periodista no les puedo perdonar. Y hablo en plural. No les perdono a Ferreras y a sus acólitos, a todos. El periodismo puede ser un seguro de vida para la democracia o por el contrario, y como estamos viendo, puede ser el enemigo de la democracia y de la libertad. A Podemos le han archivado más de 20 causas que solo han servido para dar munición mediática a los traficantes de la mentira que están degradando hasta el fango, el noble oficio del periodismo. Si en Brasil, los jueces y periodistas que se han dedicado a mentir para meter en prisión durante un año y medio al presidente Lula da Silva provocando la llegada de Bolsonaro, van a ser investigados, juzgados y, esperemos, encarcelados, en España, ¿por qué sigue siendo impune la mentira en los medios de comunicación y el uso del poder judicial para derribar a adversarios políticos, cuyo único delito es defender a quien defiendan?